Bienvenida a mi canal Preciosas y hoy nos encontramos en La Molina y les cuento que vamos a participar en un evento deportivo del Ministerio de Educación y van a realizar hoy día en la serie que nos ha tocado el deporte de handball, yo soy auxiliar logístico A en donde les voy a estar grabando todo el evento Preciosas, les cuento que para mí es novedad este deporte que se llama handball algunos lo conocen como fútbol de mano, en verdad en el colegio lo vi muy poco pero hoy día vamos a ver todas las disciplinas, les cuento que aquí van a llegar los mejores de la nacional de Perú ya que se han ido eliminando entre provincias y acá están llegando los seis mejores y hoy día estamos lunes, está comenzando el evento y el día viernes va a salir un ganador nacional que se va a ir a competir a Colombia Aquí mi personal de limpieza llegó súper temprano para ultimar detalles ya que 8 y media comenzaba el primer partido aquí habíamos puesto nuestro letrero refrigerio y por acá está la cancha alternativa de handball donde solo se va a jugar un solo partido en la semana que es el día jueves y después todo va a ser en el anfiteatro y ahora sí preciosa vamos al coliseo del colegio donde se va a realizar todo el deporte de handball por aquí les grabé esa virgencita porque el colegio es peruano alemán pero es católico y este es el coliseo donde se llevará a cabo las olimpiadas nacionales los juegos escolares deportivos entonces aquí va a ser todo donde se va a desarrollar estos cinco días el evento dura de lunes a viernes pero nosotros estuvimos desde el día sábado ultimando detalles poniendo toda la publicidad del ministerio de educación en base al deporte que nos tocó que fue handball entonces vinimos dos días antes para las instalaciones para poder acondicionarlas y que lleguen todos los proveedores y el día lunes poder recibir a todas las delegaciones de manera y como ya vieron preciosas la primera delegación que llegó fue la de madre de dios ellas jugaban el primer partido inauguraba el deporte de handball y acá por acá viene nuestra segunda delegación que son las chicas de junín y así preciosa fue como se dio la inauguración de los partidos de handball de la sub 13 y también después de cada partido tenían desayunos escolares nutritivos para los deportistas entonces ven y se acercaban por delegación el delegado para llevar desayunos para todos y ahora sí vamos a ver un poco lo que es este deporte del handball preciosas en verdad que me da mucha emoción porque ven jovencitas ven jovencitas de 13, 14 años que disfrutan este deporte quedan el 100% de ellas de verdad me emociona me hace recordar mis tiempos de colegio y vamos a ver que gane la mejor ahorita está jugando madre de dios y no me equivoco con Loreto entonces vamos a ver quién va a ganar por aquí preciosa la delegación de Loreto está haciendo sus entrenamientos y calentamientos antes de ingresar a la cancha preciosa y este campeonato no solamente es de mujeres sino también viene de delegación de varones y aquí llegaba la primera delegación que iba a aperturar los juegos deportivos escolares de handball esta es la región Tangna preciosas y ahora sí está jugando madre de dios versus Tangna preciosa les comento preciosas que las únicas regiones que trajeron deportistas hombres y mujeres fue la región de madre de dios y la región de Loreto eso quiere decir que el nivel de la región selva está muy alto preciosa porque saben que así nada más no clasifican ambos por acá ya vemos a la región Junín haciendo su calentamiento desde que vi jugar a la región madre de dios tanto como hombres y mujeres sabían que era un equipo súper súper fuerte acá tenemos el desfibrilador que envía una corriente eléctrica al corazón para restaurar un latido normal por aquí preciosa teníamos el 360 para que los alumnos puedan llevarse un lindo recuerdo tenían varias cositas para ponerse gorritos, sombreros, pelucas y acá estaba nuestra región Junín siendo los primeros que se grababan en este 360 y acá preciosa va a jugar Cajamarca versus Lima y a continuación el saludo para iniciar este juego de handball como ven se saludan entre jugadores y después las jugadoras saludan al director técnico del otro equipo preciosa y nos vamos preciosas a las canchas externas donde se está jugando el quinto y el sexto lugar acá nuestras amigas de Loreto ya habían clasificado la final entonces iba a jugar Madre de Dios versus Loreto preciosa y acá unas pequeñas declaraciones que ustedes saben que en los juegos deportivos escolares también tienen sus chicos de prensa entonces le estaban haciendo una pequeña entrevista en verdad preciosas son muy jóvenes las ninitas tienen 13 años, tienen toda la ilusión todos han hecho muy bien todos son unos campeones porque llegar hasta este punto de las nacionales todos han tenido que eliminar en su región primero y después con las regiones alrededor entonces ya todos eran unos campeones pero de todas maneras tenían el sueño de representar a nuestro país porque ya no bien llevan el nombre de su región si no llevan el nombre de Perú al extranjero y la primera semana de diciembre se estarían yendo a Colombia los que queden en primer lugar a la persona que están entrevistando la número 7 fue la mejor del partido preciosa ella estaba muy emocionada y como tienen 3 añitos es un poco tímida pero ahora si los periodistas le pidieron hacer una barrita de alegría preciosa por haber ganado este partido y ellos tienen una mascotita que es su capibara preciosa entonces la pusieron al centro ¡Aplausos! ¿Cómo no te voy a querer? ¡Cómo no te voy a querer! ¿Cómo no te voy a querer? ¡No te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Y conforme iban avanzando los días preciosas ya teníamos listo el podio de premiación Donde se iban a premiar a los tres mejores lugares Y ahora si viene el tercer puesto, los que van a luchar por el tercer puesto preciosa Que es la región Junín vs Lima Número 15, Navarro Soto, número 19 Y ahora si preciosa para el primer lugar de Rojo Loreto De verde, madre de Dios preciosa Mis favoritas son madre de Dios preciosa Yo espero que ella se lleve el primer puesto Desde el comienzo han jugado con un super nivel Así que vamos a ver este partido ¡Gracias! 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 puesto de los juegos escolares deportivos, de verdad que está muy bonito, preciosa y aquí también tenemos el trofeo del bicentenario que solo se le dará a los dos primeros puestos por acá tenemos las medallas de plata que también les grabé un poquito por acá y yo no desaproveché la oportunidad y me colgué por unos momentitos nada más la medalla de oro preciosa que hermosa sensación, la medalla súper súper bonita, preciosa y siempre digo que hubiera sido deportista de joven y aquí las mascotitas de los juegos deportivos escolares que es Raffo el gallito, entonces preciosas acá les voy a seguir mostrando ya acá habíamos armado la mesa con todos los premios preciosas, trofeos del primero, segundo, tercer lugar, medallas los trofeos del bicentenario y los muñequitos de Raffo que se le iban a entregar a todos a los primeros, segundo y tercer puestos aquí ya los estábamos formando preciosas para que ingrese según su número de podio aquí tenemos a las chicas del stand que ya también están súper preparadas para poder entregar los premios a los jugadores que se expresaron mucho, mucho preciosas y preciosas aquí entra nuestro segundo puesto en Humboldt Mujeres la región de Loreto preciosas y ahí ingresa Madre de Dios llevándose así el primer lugar en los Juegos Deportivos Escolares primer puesto y ahora sí ingresa también Lima con el tercer lugar muy merecido puesto también y ahora sí preciosas tenemos la foto oficial de mujeres y ahora vamos a la premiación de hombres donde Tacna quedó primer lugar segundo puesto Madre de Dios y tercer puesto Lima la foto de la madre respectiva y ahora para terminar con esta premiación vamos a invitar al capitán del colecto Gregorio Ferrosín para poder recibir el trofeo de primera un lugar y ahora pedimos un fuerte voto de aplausos al colecto de la ciudad además un fuerte voto de aplausos además se hacen entreguidores el trofeo de bicentenario para el cual nuevamente pedimos a capitán que pueda agarrar este trofeo que le hace llegar el ministerio de su presión gracias a los nuevos recuerdos deportivos y buenos deportivos 20-24 preciosa y ahora si ya viene la foto oficial de categorías varones 20-24 de handball sub 13 esta experiencia ha sido increíble preciosa ser parte de este hermoso equipo logístico todo salió como lo planeamos así que si te gustan estos videos no olvides en suscribirte a mi canal darle like y comentar a mi canal